Sí, al final le eché la culpa a la boba de mi abuelo. Tú sabes que no me podía dejar pillar. Además, la ley es para el más listo. Bueno, yo malo, yo te dejo, no me voy a cargar un puzzle. Es que te pasa que te miro muy triste. Pues que el bobo de Juan me echó la culpa de algo que yo no hice. Pero y vosotros siempre estáis en problemas. Ah, no, eso no se va a quedar así, pero se va a enterar de mí ese bobo. Pues ponelo a guardo que ya va a venir, mamá. Es injusto que me dejes sin domingo por su culpa. Si hablamos de justicia, vas perdiendo. Pues no lo sé, me da igual. Luego se pregunta por qué lo castiga. Miren lo que reencontré. Pues toma, 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 toma. María José, ¿y tu hermana dónde está? Pues mira, aquí le tengo el nervosito. Es que ustedes son Gontes. ¿Pero por qué reenraste mi libro? A mí no me levanté la voz. Pues sí levanto la voz porque esto es mío. Mira cómo lo dejaste. Pero que miren qué gritadera tienen. Se van a enterar los vecinos. Pues que se entere todo el mundo. La noción va a regalar mi libro. Juanito, yo no lo leyé. ¿Cómo lo niegas? ¿Qué morro tienes tú? Mira, encima de que es el mismo color con el que has rayado mi libro. Estás usando justamente. Pero cómo me pudiste hacer esto, no sé. Este libro es para mis tareas. Juan, tú le dijiste a mi mamá que yo me comí la tarta. ¿Y a qué viene esto? ¿Cómo que a qué viene esto? ¿Tú sabes lo que hiciste? Ah, sí que sí que con el lío, ¿verdad? Tú eres el más grande y actúas como el más pequeño. ¿Así que ahora están aliadas? Yo no me alío con nadie. Solo digo la verdad. Antes de juzgar, tienes que averiguar. Si me tienes que decir algo, dímelo. Tú no tienes que juzgar algo que no hizo la manzé. Déjame pensar a ver qué le digo mamá. Una mentira da otra mentira. Juan, yo me manché tu libro porque estaba molesta contigo. ¿Y molesta por qué? Si yo no te he hecho nada. Juan, tú le mentiste a esa mamá para salvar tu pellejo. O sea que tú pagas mal por mal. No tengo cómo defenderme. Pues si quieres una disculpa, pues disculpa. A mí también me ofendiste. Vale, lo acepto. Yo cometí un error y no lo vuelvo a hacer. Pues nada, por mí ya está. Tomás, que está listo. Tasa, sabrín. Tasa, sabrín. Tasa, sabrín. Tasa, sabrín. Tasa, sabrín. Tasa, sabrín.